¡Suscríbete! Cali del Gigante ¿Vale? Dice El Cali del Gigante de piedra que encaja en un pedestal Tiene espacio para cuatro frascos Revisando el mapa Os acordáis que seguramente Ahí nos lo dice Además tiene Tiene una especie de tarima de piedra Donde quizá lo podamos colocar Así que no perdamos más tiempo Vámonos Que hay que colocarlo Y nos tenemos que ir para la fábrica de Heisenberg Por cierto Si me preguntáis sobre el tema de la aldea Prácticamente lo tenemos todo hecho Se me quedó una Una casa en la que no pude entrar Tengo entendido que solo se puede acceder a ella Cuando tenemos el primer ataque del grupo de los licántropos Justo al poco de llegar Lo demás lo tenemos más o menos todo completado ¿Vale? Y se nos quedó un tesoro también en el molino Por aquí, por aquí Por aquí En esta zona del molino de las casas sumergidas ¿Vale? Las casas sumergidas Digo yo el molino no En las casas sumergidas Pero es un tesoro que era Pues eso, simplemente dinero ¿Vale? No es ningún objeto importante ¿Vale? Pero aún así, a lo mejor por eso Algún trofeo no nos salte ¿Vale? Pero bueno, yo tengo pensado Tengo pensado hacerlo rejugado yo Fuera de cámara ¿Qué está pasando? Eso digo yo Entonces Bueno, pues ya me aseguré La segunda vez que lo juegue De coger las cositas que nos hemos dejado Esto es lo que os decía yo El altar este Me parece que hay que colocar aquí El cáliz Vale Y además tiene Tiene pinta de que sí Que se coloca ahí Vale, no tengo que ir Especialmente No, no tengo que ir ¿Vale? No, no, no No, no No, no No, no Hemos descendido por aquí. Seguimos descendiendo. Aquí no podemos coger nada. Por cierto... Armas recargaditas siempre, chicos. Luego tenemos líos. Bueno, y... Sí, encarguemos. Vale, esas son las explosivas, ¿no? Vale, uno de tres. No, esas son las cegadoras. No te preocupes por la niña, Ethan. Estará bien. ¡Ja! ¡Cruza ese puente y date prisa! Muy bien, campeón. Así que la niña estará bien. Mira, tenemos aquí para hacer un guardado. Y lo vamos a hacer aquí en el 12. Por cierto, a ver. 9 horas 52 minutos, chicos, ¿eh? ¿Vale? Eso sin contar el tiempo que pasamos hablando con el duque, consultando mapas, leyendo documentos y demás, ¿eh? Todavía no hemos terminado el juego. ¿Vale? A ver, que nos asomemos un poquito. Uf. Muy bien. ¡Oh! Ethan Winters. Bienvenido. No creí que superases a Donna o a Moro. Pero imagino que los hay peores en América. ¿Ah? Me gustan. Me gustaría hablarte de Rose y de Miranda. No, entra. Tranquilo. No es una trampa. ¿Qué planeas? Vale. Esto parece los restos de un tanque, ¿no? Aquí, ¿cómo está esto? Fábrica de Heisenberg. Bueno. Creo que aquí no habrá ningún objeto, creo. Aunque para esconder algo, de luego, es el sitio idóneo, ¿eh? A ver. Vamos a mirar por aquí y poder echar un vistazo. A ver. Ah, no. Vale. Pues por aquí no veo nada sospechoso. No sé. Vamos a entrar. A ver. ¡Ey! Bueno. La cosa está tranquila. A ver. Bueno. Nos ha hecho un guardado, un auto. Bueno, un auto guardado. De esos que hace. Mira. Pólvora. Aquí. Vale. En azul. A ver esta puerta. No lleva. Escalera para abajo. Vale. Espérate que hay otra puerta atrás. Que no me quiero dejar. ¿Qué es esta? ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar? Vaya. O sea que solamente por el... Por esta de aquí. Vale. Bueno. Llevar el francotirador lo veo un poco tonto. Vamos con la pistola. A ver. Nada por ahí. Por aquí parece que tampoco. Está en azul. Vale. No hay más salidas. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver. Esto parece una sala tranquila. Es una fábrica. O sea que aquí lo que nos podemos encontrar es todo... Todo tipo de... Bueno. Pues de adornos industriales. Y demás. Fluido químico. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿La cortina? ¿Qué es esto? ¿Mía? Chris. Y Chris también. La verdad duele, ¿eh? Esta me la sé. ¿Pretendes? Matarme como a los demás. Para así salvar a Rose. ¿Verdad? Voy a curar a mi hija. Mira. Mira. Creo que te equivocas. Eres tú. ¡He dicho silencio! Perdona. Siéntate. Mira. Ethan. Te están mareando. ¿De qué hablas? Esto no es un juego. ¿Qué te sientes? La zorra chupasangra. La muñeca psicópata. Y el puto besugo. ¿No lo entiendes? Son pruebas. Para ver si eres digno de unirte a la familia de Miranda. No quiero estar en la familia de Miranda. Y yo tampoco. Pero aquí estamos. Y ahora es mi turno, ¿no? Me matas y a por el siguiente. ¡Pues te jodes! No me importan tus problemas personales. Solo me importa mi hija. Y a mí también. ¿Sabes el poder que alberga esa niña? Incluso Miranda la teme. ¡Por última vez! ¡O te juro por Dios! Tú y yo, Ethan. Juntos salvaremos a Rose. Y con ella convertiremos a Miranda en papilla. Mi hija no es un arma. ¡Jódete! Piénsalo bien. No te imaginas lo que hay ahí. Sorpréndeme. Tu funeral. Ahora es como se supone que tenemos que salir pitando. ¿No? Genial. ¿Por aquí? Digo yo. ¿Qué será por aquí? No lo veo. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, salida. Genial. Me va. Vale. No me da tiempo, tío. No me da tiempo, tío. No me da tiempo, tío. Vale. Genial. Menuda trampa. ¡Mierda! Vale. Por ahí, por ahí. No. Por aquí, sin salida. Ahí. ¡Joder! ¿Qué era esa cosa? Pues un notas con una helice de avión, encima. Algo muy, muy extraño. A ver. Bueno. A ver. ¿Puedes avanzar por aquí? Sí. Chatarra. Pólvora. Sigue en rojo. Todavía hay jotos por coger. Ah, vale. Es una grúa que está cogiendo la chatarra. Venga. A ver. Por aquí, por aquí. Hay una escalera. ¿Puedes subir? Sí. A ver. ¿Quién está manejando la grúa esa? Porque eso... ¡Anda! A ver. ¿Qué tengo para estos? ¿Qué tengo? Hombre. Una bombita de tubo. Tiro una. Pero bueno. Ya se han ido hace puñetas los tres, ¿no? No. Queda uno. Vale. Una variedad de cráneos nuevos. Eh... A ver, a ver, a ver. Cajita, cajita. Vale. Munición para pistola. Bien. Aquí no hay nada más. Me he dejado cosas, seguro. Está en rojo, está claro. Esto que me he dado muy bien, ¿eh? A ver. Chatarra. Seguro que me he dejado en algún sitio. Vale. Por aquí nada. ¿Puedo bajar? Sí. Vamos a ver. Aquí hay mucho que explorar. Mira. Trozos de metal. Sí, en rojo. A ver. Hay que ir mirando muy despacio porque... Es que a la mínima te dejas cosas. Vale. Por aquí. Por ahí no puedo pasar. Por aquí. Por aquí. Vale. Nada por ahí. Por ahí no puedo subir, ¿no? Y este es el punto de comienzo, ¿no? De partida. Vale. Pero todavía hay cosas que me he dejado. Pasa que como ya aquí hay algún tesoro para dispararlo y localizarlo de por sí. A ver. Algún techo o algo. Nada. A ver. Nada por ahí. Sube. Sube. Está claro que algo me he dejado. Por si no el mapa no estaría en rojo. A ver. Por aquí nada. Mira. Ahí. No. Todavía está en rojo, macho. Todavía está en rojo. Puede ser que lo que me falte esté arriba, ¿eh? A ver. Porque aquí bajo, doy la vuelta. Pues que aquí encontrar a la chatarra es complicado, ¿eh? Es que hay como dos caminos. Espérate. A ver. A ver. No es el mismo, ¿no? Ya estoy liado. No sé si es el mismo camino o otro. Eh. Vámonos. No sea muy importante. Desconozco si hay algún trofeo por ser completista con todos los mapas y demás. Imagino que es posible que sí. A ver. Por aquí. No. No te caigas. Sube. Eso. Porque por ahí no puedo pasar, ¿no? A ver. A ver si por aquí a lo mejor. Nada, ¿no? Mira. ¡Ah! ¡Qué gustazo cuando está en azul, chavales! Venga. Vámonos ya. Que ahora está todo en azul. Eh. No. Hay que subir por aquí. Venga. Arriba. Arriba, chavales. He visto una trampilla justo al lado de donde estaba la caja esa. Por aquí. Ahí. ¿Puedo subir? A ver. No. A ver esto. Ah, que llevo lanzando. Espérate, espérate. Ese cuchillo. Espérate. A ver. Nada por ahí. Escalera que sube... No sé muy bien dónde. Y no hay nada más. Hay que subir. Esto estará en azul. Imagínense. Sí. Esto es de locos. Tengo que subir. Vale. Escapa de la fábrica. Ahí hay, amigos. A ver. Echemos un vistazo. Es bien grande la fábrica, ¿eh? Anda, mira. ¿Qué llevan? Como una especie de taladrón en el brazo. Uf. Me recuerdan a Lustanak de Resident Evil 6, ¿eh? Los bichos. Creo que no son tan duros. Venga. Munición para pistola. Vale. A ver. Tenemos... Por aquí... Nada. ¡Anda! Ja, 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 ja. Menudo artista. ¿Esto qué es? B3, B4. Ah, no puede usarse. Es un ascensor. Anda. A ver qué servicios tienes. Campeón de la vida. Para vender... Tengo dos, tres fragmentos. Un cráneo de estos. El hacha gigante. Vale. Todo esto para vender. Sí. Ha traído algo especial. Muy caro. Por favor, échale un vistazo a mis novedades. Vale. Ya puedo subir de potencia. Vamos a la magnum. Sí, señor. No importa. Todo listo. Eso es. Bien, bien. Venga, vamos ahora con la escopetita. Más power a la escopetita. Más capacidad. La recarga se espera. Pistola. Más potencia. Más capacidad. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá. Franco tirador. Le metemos una de 29.000. Esta de capacidad. Ajá. Y de momento ya no voy a mejorar más. Comprar objetos. Vaya, vaya. Si hay juguetitos nuevos. Sí, señor. Vamos a ver. ¿Qué es esto? V61 Custom. Una poderosa pistola. Pistola automática no quiero. No quiero. Porque esto no me dice nada. Se beben las balas y no. No, no, no. No, no. A ver esto. SIG12. Escopeta. Una escopeta que tiene buena pinta. V61 Custom. Vale. Así que, nada. Y esto es cilindro múltiple. Anda, para la mano un 100.000. Aumenta la capacidad del cargador. Y esto es pie adicional para escopeta. Aumenta la potencia y la cadencia. Esta. Necesito dinero, chicos. Necesito dinero. Por cierto, la cocina del duque. A ver, tendremos parte de las cositas, ¿no? Vale. Aquí me faltaría un pescado. Aquí me faltaría carne de calidad. Y el pescado. Pues mira, el pescado lo voy a entregar aquí. Gracias. A cocinar. Aquí está. Vamos. A comer. Vale. Reduce el daño en gran medida y permanentemente al bloquear. Qué lujo poder disfrutar de un plato así en invierno. Muy bien, campeón. Ya no tengo más para venderte. A ver cómo me quedo. Rojo para la calidad. Gracias. Mira roja. Pieza adicional para la escopeta. Aumenta la potencia y la cadencia. Vale. ¿Por qué no me deja aquí? ¿A qué he comprado una pieza que no es para la escopeta que yo tengo, tío? Y es para la otra, tío. Qué gilipollas, tío. Porque esa escopeta no tengo pensado comprarla. Bueno, venga. Pues ya que está aquí, de momento... Se queda ahí. Vale. Es que a ver. ¿Puedo vender? Es que esa escopeta que tiene el duque... A ver. Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué vale 69.000 de alala? No, esta no es. La otra escopeta. ¿Dónde está? Esto es. Escopeta. Semi-automática, cuyo disparos concentrados lo hacen especialmente letal. Su potencia puede ser... Vale, 180.000, macho. ¡180.000! Ah, mire. Tengo también maletín. Vale. Pero de momento no lo necesito. Necesito, necesito dinerito. Y la mejora está de 100.000. Vale. Me voy así, de momento. B4 materiales. Tengo que ir a esa zona. Vale. Está todo entonces. A ver, ahí no puedo tocar nada. Imagino que será por esa puerta, ¿no? A ver. Vale. ¿Vamos bien? Vamos bien. Eh, una puerta que me he dejado. A ver. Esta. Claro, aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Nada por ahí. Ah, para echar una bolita. Una bolita que no tengo, claro. Chatarra. Aquí no hay nada más. Fluido químico. Vale. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vamos a fabricar. A ver, medicamentos. Llevo uno nada más. Pues sí, hay que echarse. Uno. Y dos. Eh, bomba de tubo. Y dos. Y pinas también. Vale. Puedo fabricar también munición de escopeta. Y de francotirador. Venga. Suficiente. Vámonos. Vamos bien. Sí, bueno. Esa sala está en rojo porque no tengo la bola. Vale. Vienen por ahí zumbis, ¿no? Lo que veo. Vamos a mirar por aquí. A ver, ¿qué es esto? Pólvora. No hay nada más. Extraña puerta. De momento no la voy a tocar. No hay nada más, ¿no? Vale. Hay que abrir. Parece fácil romperse. Toma. A ver. Ya que tienes la cabeza protegida, los pierdo. A ver, a ver, a ver. Por aquí algo interesante. Cierra puerta. No se cierra. Vale. Pero aquí no hay nada, ¿no? Vale. Por cierto. ¿Aquí todo bien? Vale. Vamos a ver qué hay ahí. No sabe mucho, ¿eh? Digamos. Vale. Ahí no sé si me debería dejar caer. A ver, ¿qué es esto? Interactuar. No tiene corriente, ¿eh? Hay que poner corriente aquí. A ver. Por aquí. Carrera. No hay nada. Fabuloso. Abre. A ver. A ver la puerta. Vale. ¿Había algo más por aquí? Mira. Una cajita aquí. 3.000 leyes. Eso es. Soltad la mandanga que ya habéis visto lo que cuesta las mejoras del duque. 2.400, ¿no? Muy bien. Aquí parece que no hay nada más. A ver. Vale. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Podría encajar algo en ese espacio. No lo tengo. Chatarra. A ver. ¿Qué puedo poner aquí? Si no es un molde, no tiene mucho uso. Vale. No lo tengo. Es un molde. Videoquímico. A ver. Hay algo atrás. A ver, que aquí veo mucha chatarra Está cerrado por dentro Vale, pues Por el pasillo este Mierda, me he adelantado demasiado Mira al cabrón, justo se agacha ahí Toma Tengo una ganzúa Tengo una ganzúa Tengo dos Vamos Abre ahí Que hay algo bueno, seguro Un cráneo Eh, que era el otro que he cogido Que no me da cuenta Esto Bestia Vale Muy bien Eh, sabía yo que le iba a sacar partido a las ganzúas A ver Ahí los oigo Aquí detrás hay más enemigos Vale A ver por aquí Pólvora Ahí no veo nada Ahí tampoco No tiene corriente Hasta que no pongamos la corriente en marcha Aquí no hay que hacer Por cierto, a ver A ver Algo por ahí Ahí hay un otro de esos De los de los que tiene el taladro en el brazo ¿No? A ver No Está inoperativo Aquí tampoco hay nada más Verás Cuando pase Como me va a dar el susto Está comprobado A ver A ver ¿Qué es esto? Molde de relieves Ah Para ponerlo allí En otros ¿Cómo no? Jejeje Lo sabía Estaba cantado, ¿verdad? Y este Mendal nos persigue Ahí la cuestión No, no abre puertas Sí, sí abre ¿Qué es eso que tiene brillanto ahí? Vale, espera Ven, campeón Eso es Cambia A ver, Ethan ¿Por qué no te pones el francotirador, tío? ¿No lo tengo equipado o qué? Sí No entiendo por qué No me ha dejado ahí Tírale otra A ver Ahí está Cortocircuito Vale Pues ya sabemos ¿Dónde queda y parla a estos golfos? Corazón mecánico de cristal Espero que lo pague bien El duque A ver ¿Esta era la sala donde estaba lo de los moldes? Sí Aquí El molde, molde, molde Molde de relieves Venga Eso Se hace el molde Para Era la puerta del molde Era ¿Cuál era la puerta del molde? Espérate Estaba por aquí atrás Agujero en la pared Agujero en la pared Relive del caballo Vale Podría servir Podría Esta Aquí Relive del caballo Bien Me sigue diciendo que falta algo Agujero en la pared ¿Es esta puerta? No A ver ¿Qué me he dejado? A ver Ah, bueno Esta puerta Vale Máquina de fundición Sí Vale Cerrado por dentro Volveré Punto débil Las piernas Ya que vamos protegidos con esa coraza en la cabeza A ver Todo tranquilo por aquí Tengo una ganzúa A ver Tres tiros de mano ¿Solo eso? A ver Extraña maquinaria Bueno Vamos a ver ¿Qué es esto? Eh Eh A ver Un caballo Está cerrado No sé Por poner alguna de estas llaves No sé si va a funcionar Aunque creo que No A ver Vamos a hablar con esta Claro Necesito la llave del caballo Y ahí tiene pinta de que hay algo interesante Pues la llave del caballo no la tengo Con lo cual De momento A ver Que los estoy oyendo ¿Dónde estáis? Infelices Es que os estoy oyendo Os estoy oyendo Pero no os veo Vale Vamos a ver Claro Es que es complicado Si están Vamos a dejar que vengan Ahí va Es verdad Que no me he dado cuenta Que esto me pega Hostias Pero igual que me pega Hostias a mí Les pegará Hostias a ellos Digo yo ¿No? Aquí puedo agarrar munición Atrayéndoles Simplemente Vale A ver Parece que sí Que igual que me pega Hostias a mí Les pega Hostias a ellos Toma Hostia Joder Toma Toma Condenados Escopeta en distancias cortas A ver ¿Qué es eso? Precios explosivos Tardomino es así A ver Toma Vaya hostia Joder Joder Macho Me da Y eso ¿Qué pasa corriendo? Joder Joder Increíble macho Hay que acercarse mucho más ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos? Vamos a usar una Sí Venga Arriba Vale Esa es la de máquina Chatarra Chatarra Y no hay nada más Vale Está ahí lo de la fundición Vale Abre Abre Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde he ido a parar? Fragado Por dentro Nada por ahí Cuidado con estos Vale Solo están ahí a modo de exposición Vale Ajá Vale Perfecto Esto lo tenemos abierto ya Cuidado que se me atasca Con lo cual Vale Tenemos el acceso A ver Una X Una X A ver Es que no sé si Tiro una granada ahí Si se va a la pared A hacer puñetas Bueno Voy a hacer una tontería Pero por si funciona No No funciona No voy a tirar la granada ahí Porque creo que eso no se abre así Ley Vale Y esto será la corriente Generador auxiliar Vaya Le falta un engranaje Le falta un engranaje Por ahí no puedo bajar Tiene que ser por el otro lado Vale Un engranaje Un engranaje Que vete a saber Donde está Claro Pólvora Vale Vale Y Abrir A ver Una mina Esto no pide muy bien Pues el único sitio Que pone ahí Palanca del generador Sí Sí Pero le falta el engranaje O sea que Venga Por aquí Creo que esto se podía hacer Con el cuchillo Sí Vale Uh Ese maletín me gusta Me gusta Los maletines grandes Suelen tener armas guapas A ver Molde de engranajes A ver Mapa de la fábrica Nivel inferior Bueno 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 Pues Interruptor Aquí quedan muchas cosas Por hacer Aquí quedan muchas cosas Por hacer Este escenario Se ve que es grande Pólvora Soldado mecánico Soldat Versión 1.00 He usado el cuerpo De un varón adulto He extraído el corazón Y he implantado el Cadou La estimulación muscular A través de descargas eléctricas Ha sido un éxito El cerebro está muerto Por lo que no hay habilidad cognitiva Se mueve por instintos destructivos Hasta que se detiene Versión 1.01 Le ha apuntalado el equipo Al cráneo Los electrodos confirman Ondas cerebrales estables Experimento número 1 Pelea contra un Lycan El Lycan lo desmanteló Y lo devoró en 3 minutos Problemas con su capacidad Asesina y destructiva Versión 1.10 He sustituido la parte inferior del brazo Por una perforadora No tiene potencia suficiente Para movimientos óptimos Puede que necesite un cuerpo vivo Versión 1.15 He implantado un reactor de Cadou En el pecho Su potencia ha aumentado considerablemente Experimento número 2 Pelea contra Lycan Ha destruido a 3 Lycan En un minuto Buenos resultados Pero tengo problemas Con la durabilidad del reactor Dejará de funcionar Si el reactor quedara destruido Nos dice que los bichos Esos que tienen Esa luz en el pecho Es un generador Y hay que destruirlo Bueno, pero eso ya lo hemos visto antes Puerta meta Vale Vale, vale, vale Tengo el nuevo molde Vamos a ir a la fundición ¿Era por aquí? Sí, todo recto ¿Cómo lo sabía, macho? ¿Cómo lo sabía, tío? Pues espérate, campeón Que tú tienes... Tengo minas, tengo minas Vamos al acceso rápido Donde el cuchillo Ponla, coño Que le estoy dando el botón Eso es Mira, cómo se cubre Corre, Aizan Venga Acércate, campeón Eso es Bomba Pepinazo Hay que alejarse cuando eso, eh Que explotan Y te pegan un viaje Este ha salido aquí ¿Habrá algo? No Me mosquea mucho esa pared No sé si tiran una bomba de tubo Es que no estoy para malgastar munición tampoco Venga, vamos a poner el molde nuevo Como hemos encontrado Y engranajes Con este haremos un engranaje para el generador Digo yo Y ponerlo en marcha Corre, podría servir Podría servir Vale, y hay que ponerlo Aquí En donde está el interruptor Vale, y ahí me hace falta Anda, la llave de Heisenberg Vale Vamos por aquí A ver Sí Esa ha puesto Esta puerta está cerrada A ver No puedo ¿Dónde estaba el generador? Interruptor Ah, claro Es que ahí no es Ahí no es Es ahí Para aunque al generador Tengo que bajar al piso de abajo Vale, a ver Entonces Para bajar al piso de abajo Será por aquí Es desde la fundición Oigo algo Sí He dado una vuelta Tonta Porque por aquí no es A ver Si tengo que bajar Vamos a ver Por aquí ¿Eh? ¿Qué me ha aparecido Ver ahí abajo? No Me había aparecido Ver algo A ver Estamos en el piso B4 B3 Control del ascensor Palanca al generador Hay que bajar Vale Hay que bajar Por ahí Vale O sea que Vale Tengo que dar la vuelta Justo para donde estoy Por aquí Vale Todo recto Pues no iba mal encaminado Al principio Vale Por aquí Ahora ¿Es por aquí? Sí Y bajar la escalera Y ya llego Vale A ver El generador está por aquí Me acuerdo Vale Generador auxiliar Interactual Engranaje Vale ¿Funciona o no? Vale Eso es Y ya tenemos más luz Estás a cerrar Yo no sé No sé si que suene Esa alarma Es algo bueno Que decepción Que decepción Pensé Que uniríamos fuerzas Contra la zorra de Miranda Muy Muy decepcion Joder Pero bueno tío A ver A ver Cómo me apaño A ver Cómo me apaño Que tengo uno por delante Y otro por detrás Pues tengo la puerta Ahí adelante A ver No soy como mis hermanos Yo solo quiero librarme de esas formas Venga Cuidado Y necesito poder Lo suficiente Como para destruir Este es el fruto de mi poder Que el fuerte Destruye al débil El mundo Funcionante Nunca le he visto Recapacar Que fuerza Aís Muévete Muévete Que estos tienen Muy mala pulgas Joder Cómo me están tocando Los huevos Tengo otro por detrás A moverse Mira Cómo me están tocando Los huevos Estos bichos La virgen Venga Abro el inventario Vamos a crear medicamentos Solo uno Un 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 Eso es Vaya, justo me queda sin munición Joder Con los bichos estos Joder A ver Estoy ciritando, macho Echate el medicamento, anda Como me están fundiendo en esta zona, eh Como se dispara aquí A ver Es que no tengo munición de escopeta Es que debería crear algo de munición de escopeta Bueno, no tengo Y de pistola también me viene bien Y de estas Eso es Tengo ganas de tubo para defenderme, por lo menos Mira, caja Aquí habrá un montón de cosas para coger Que vayan, cerrono Uno por delante y otro por detrás, eh Vale A ver, que he pasado corriendo No sé si me he dejado algo por aquí Sí, me he dejado cosas Porque esto está en rojo A ver Hay un amiguete Que viene por ahí Vale Vale, vale Muy bien, campeón Me lo tengo que cargar Porque sí Genial Venga Vamos Desde aquí Recarga, Iza Se ha ido, ¿no? Se ha dado la vuelta Con un golpe de... Un disparo al francotirador bien dado Pues hay que apuntarle es difícil, eh Justo ahí Perfecto Va a ser mejor utilizar el francotirador Para estos bichos Vale Y aquí hay cositas Hombre, qué cositas Claro, he pasado corriendo Me perseguían Y me he dejado un montón de cosas Venga, a buscar A ver qué hay por aquí A ver Que está en rojo esto Muro quebrado Ah, y me pone una... Una caro Es el muro que he visto antes Que he dicho Me suena ese muro Que se puede hacer algo ahí Vamos a tirar una cámara A ver ¿Dónde está el muro quebrado? Ahí ¿Puedo pasar? No me digas que no puedo pasar Vamos a ver si tocando la palanca del generador Por dónde he bajado yo antes Por aquí No me digas que ahora no puedo cogerlo Pues vaya Pues vaya Bueno, imagino que al volver Más adelante Se volverá a poder acceder ahí Bueno, pues me guardaré una de tubo Venga, por aquí Tengo dos caminos Ninguno de los dos he explorado Por aquí tiene que haber algo A ver Nada por ahí A ver por aquí Mira, una caja Franco tirador Muy bien Ya está en azul Ya está en azul Perfecto Ya está en azul Vale Venga, vamos Demos la vuelta Mira, tengo aquí Para cuando se hace uno de esos Pegarle un tiro y paralizarle Que es lo que tengo pensado hacer Por aquí A ver No Cambiamos a cuchillo Hay que ahorrar munición, chicos Acceso rápido Ahí A ver Eso es Vale Espérate Antes de ir por ahí Esto está en rojo, ¿eh? Aquí hay cosas ¿Qué me he dejado? Mira Proyectiles explosivos Ya está en azul Ya no podemos ir Una mina Que nos puede venir Muy bien Para los tíos del taladro Vale A ver Se abre algo nomás Uno, dos, tres Es que esto Yo creo que es mejor Si es que tengo mucha munición De pistola Con una bomba de tubo Lo soluciono directamente Ya está Me quito los tres ¿Ves? ¿Se viene el eco? Sí Hierba Sí Me he quitado los tres Con una bomba Frío químico Venga Ahora podemos fabricar Otra cura Eso es A ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Abre, abre Mina Cierra Una cajita aquí Venga, algo bueno ¿Eh? Munición 2100 ley Vale ¿Y esto qué es? Está aquí simplemente Está aquí simplemente A ver Por aquí no hay nada Me suena que va a haber otro Mira Uno del taladro que se va a levantar En cuanto me acerque ¿Qué os jugáis? Bueno, por suerte tengo uno de esos Para disparar Venga, levántate ya Si te tienes que levantar Levántate ya No esperamos el tiempo Ahí va ¿Cómo no? ¿Es del taladro o de qué es? Sí, un taladro Venga Vamos Vente para acá Campeón A ver si viene Vamos Artista Me tengo que traer Para acá Aquí Esta va a ser tu tumba ¿Qué pasa? No me ha gustado Anda Que lo tiene en la espalda ahora ¿Qué me dices? Pues sí Lo tiene en la espalda No en el pecho Vamos a jugar un poquito con él Tengo una mine aquí Que le va a encantar Hola Venga Dame el francotirano Perfecto Pasa Mierda Me he venido muy arriba Me he venido muy arriba ¿Cuánto dará por los corazones mecánicos grandes estos? Vale Aquí cae el contenedor Y aquí hay algo interesante Como hay munición de escopeta Cinco Que me viene muy bien Cierra Perfecto A ver Más puertecitas De estas A ver ¿Y esto está en rojo todavía? No Ya está en azul Vale Venga Pues cuchillito Con un cuchillazo Me he cargado las tres A ver ¿Qué tenemos aquí? Nos ha hecho un guardado Buena señal Nada por ahí Interactuar A ver ¿Qué es esto? Baja Para poder acceder al otro lado Correcto A ver ¿Qué es por aquí? Que habrá cositas Seguro A ver Pues nada Por aquí O vaya Aquí tampoco A ver ¿Tampoco por aquí? Joder ¿Está vacío todo? Ah Está en azul Vale ¿Y esta puerta? Ah Sale a la fundición Vale Muy bien Vale Vamos para arriba Vale Sí Vale Tenemos esta puerta Pero allí hay otra Que no es por la que yo he venido Yo he venido por ahí A ver No Yo he venido por Por aquí Anda Es que esto va a dar un mercado Pues perfecto Vamos a bajar Porque tengo cosas que venderle Y comprarle A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Por ahí Estupendo Duque 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 Vamos a ver ¿Quiere que elija yo en su lugar? No No Vamos a vender Vamos a vender A ver que nos dan Cuarzo amarillo 10.000 Vale El cráneo policristalino 3.500 Tengo dos Los corazones mecánicos Son valiosos 5 Y el mecánico grande Da 9.000 Vale Y ya está Sí Eso es 83.000 ¿Qué necesito? Mejorar armas La potencia francotirador No estaría mal 41.000 Y la capacidad tampoco Pero A ver La recabla de la escopeta No me interesa ahora mismo Esto está muy bien La potencia 80.000 Pero está para los jefes Vamos a mejorar La potencia francotirador Sí Y me da No Eso es Vamos a comprar objetos Vamos a comprar Una de estas Vamos a comprar Una de esas Otra de estas Y ya está El cilindro múltiple Es que esto parece En mil macho Es que como valen Tan caras las cosas Aquí tío Va Bueno Se acabó Bueno chicos Un lugar donde dejar El capítulo de Aquí en las fábricas Parece que se complica Bastante la cosa Bueno y parte nada más Mandaros un saludo Agradeceros que hayáis venido Que hayáis llegado Hasta este punto Os habéis entretenido Un rato viendo mis vídeos Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho